Fuimos armados para vivir en su palabra Bueno hermanos, vamos a la palabra de Dios Esta mañana quiero compartir lo que el Señor nos da en Lucas 6, 27 a 36 Lucas 6, 27 a 36 Este mensaje tiene un título que se llama La misericordia, el amor, el aroma del amor Lucas 6, 27 a 36 El título del mensaje La misericordia, el aroma del amor Déjame darles el contexto de esta escritura Para que ustedes puedan estar estudiándola Y tratando de conocer lo que el Señor está hablando aquí A ustedes, quiero que ustedes ven Como estudiar, como entender Apreciar la palabra de Dios Porque el Señor quiere que usted estudie esta palabra Que este sermón sea como estimularte A estudiar la palabra Porque el Señor quiere hablarte a ti Por medio de su palabra Aquí vemos muchos comentarios Dicen que es el sermón en el monte Es la versión de Lucas De ese sermón en el monte de Cristo Él está predicando, enseñando A la multitud Aquí en esta sección Está hablando del amor Porque sabemos que ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Cristo? Cuando le preguntaron ¿Qué es la ley más importante? ¿Qué dijo Cristo? Amar a Dios con todo tu corazón Toda tu mente Y amar a tu prójimo Como a ti mismo Love God, love one another Y aquí Cristo está usando Un ejemplo Bien fuerte Cuando Él dice Ama a tus enemigos Y vamos a estar Vamos a mirar Que aquí En esta escritura La misericordia Es el aroma Del amor Vamos a leer Lucas 6 27 Pero vosotros Los que oís Os digo Pero a vosotros Los que oís Os digo Amar a vuestros enemigos Haced bien A los que os aborrecen Bendecid A los que os maldicen Orar Por los que os Vituperan Al que te hierra En la mejilla Preséntale también La otra Y al que te quite La capa No le niegas Niegues tampoco La túnica A todo el que te pida Dale Y al Él Que te quite Lo que es tuyo No se lo reclames Y así Como queréis Que los hombres Os hagan Haced con ellos De la misma manera Si amáis A los que os aman Que mérito tenéis Porque también Los pecadores Aman A los que Los aman Si hacéis bien A los que os Hacen bien Que mérito Tenéis Porque también Los pecadores Hacen lo mismo Si prestáis A aquellos De quienes Esperáis Recibir Que mérito Tenéis También Los pecadores Prestan A los pecadores Para recibir De ellos La misma cantidad Y ahora aquí En este versículo 35 Es como un resumen De lo que Él ha dicho Antes bien Amar a vuestros Enemigos Y hacer bien Y prestar No esperando Nada a cambio Y ahora Y ahora Vemos El porqué Ahora vemos La recompensa Y vuestra Recompensa Será grande Y seréis Hijos Del Antísimo Porque Él es Bondadoso Para con los Ingratos Y perversos Sed Y ahora El mandamiento Aquí de Cristo Sed Misericordiosos Así como Vuestro Padre Es Misericordioso En este texto Cristo Nos da El mandamiento De amar A nuestros Enemigos Él usa El ejemplo Más extremo El amor A los enemigos Para demostrar Su punto Si Se supone Que amemos A nuestros Enemigos Cuanto más Debemos Amar A nuestros Esposos Y esposas Hijos Amigos Hermanos En la iglesia Aun cuando Sentimos Que ellos Están actuando Como nuestros Enemigos Una frase Que he aprendido Acá En la IBI Creo que Lo Lo escuché Por primera vez De Rolando Es Lo siguiente Eso Huele A Dios Eso huele A Dios Yo creo Que es apropiado Decir Que el amor Huele A Dios Porque Dios Es amor Él nos amó Aun cuando Éramos Sus enemigos Y usando Ese Metófora Thank you Metáfora Usando Usando Esa Metáfora El versículo 36 Es muy Clave Porque el versículo 36 Nos enseña Que el aroma Del amor Es misericordia Vamos a verlo Versículo 36 Ser misericordiosos Así como vuestro Padre Es misericordioso Mira Versículo 36 Es el versículo Clave Para interpretar Los versículos 27 A 35 La misericordia De Dios En Cristo Es la aroma De su amor Para con nosotros Ahora Una ilustración Para ayudarnos Pensar De esto Para Como unos Ganchos En la pared Que podemos colgar La verdad De esta escritura Algunas personas Tienen un sentido Del olfato Muy agudo Y resulta Que yo soy Una de esas personas Es a la misma vez Una bendición Y una maldición La maldición Es que los malos olores Me afectan Al instante Y de manera Violenta Yo soy el primero Que siente El mal olor Si hay algo Que se está Dañando En la nevera Y no puedo descansar Hasta que Lo encuentro Puedo recordar Que cuando Nuestros niños Eran pequeños Bebés Yo era el primero Que se daba cuenta Que se había Que cambiar El pañal Bueno La bendición Es que Me gustan Los buenos Olores Me traen un gozo Y crean Una atmósfera Placentera Si usted Visita mi casa Lo primero Que sentirá Es el olor De lavanda Que viene Del ambientador Automático Que hay Justo frente Fuera de nuestra Puerta De entrada Me encanta Ese olor Me encantan Los olores buenos Y hay otros olores Que me llenan De alegría El aroma De la comida Italiana Mi esposa Viene de familia Italiana Y pueden Cocinar Wow El aroma De la comida Italiana Hecha en casa Albóndigas Y salsa Que me Que me recibió Hacia unas semanas En la casa De mis suegros Que ahora viven En Phoenix Arizona Cuando fuimos A celebrar El cumpleaños Número 80 De mi suegro O Cuando llego A este país El aroma Del café Dominicano Temprano En la mañana Con un plato De mangú Y queso frito Ahora Ahora He aquí La pregunta Que el Señor Nos hace esta mañana Lo siguiente ¿Cuál Es el aroma De nuestras vidas? ¿Es La misericordia? ¿Qué aroma Despedimos Hacia aquellos Que están cerca De nosotros Nuestros familiares Amigos Hermanos De la iglesia Compañeros De trabajo Vecinos Aún extraños Con quienes Interactuamos ¿Es el amor El aroma? ¿Es el aroma De nuestras vidas La misericordia? La bondad Para con otros Aún cuando Otros No nos tratan De manera Considerada O bondadosa Cuando olvidan Hacer algo Que les pedimos Que hicieran Cuando otros Nos desafían Abiertamente O están En desacuerdo Con nuestra opinión Cuando otros Cuando otros No parecen Apreciar Como los Servimos Y siguen Exciéndonos Cosas de manera Egoísta Cuando no nos Agradecen Nuestros esfuerzos Si no Nos mandan Tal una Crítica Sutil O peor aún Indiferencia Al trabajo Que estamos Realizando ¿Cómo Cómo Respondemos Con misericordia Y bondad O ¿Qué es Vamos a decir El olor De nuestra vida Huele a Dios Huele al amor Es la aroma De la misericordia Quiero citar Antes Seguir La influencia De Dave Harvey En mi vida Y el mensaje Sobre misericordia Que escuché De él Y también Quiero citar A mi amigo Corey Smidgen Corey es el otro Pastor Somos tres pastores Corey Smidgen Que ha estado Ya ocho años En Pumbasta Y José Prado Que ha estado Ya casi ocho años Tres años Como pastor Vamos a mandar A José Prado A plantar Otra iglesia En el sur De Miami Con Miguel Y otros Pero Corey También predicó De la misericordia Hace como un año A nuestros líderes Y quiero citar Algo que dijo Corey En su predica Ahora citando A Corey Estamos llamados A reproducir La misericordia Que tiene El Padre Por otros Si se supone Que lo hagamos Por nuestros enemigos Cuanto más Por nuestros hermanos Y hermanas En Cristo Dios tuvo misericordia De nosotros En Cristo Y eso requiere Eso nos llama Que nosotros Tengamos misericordia De otros En Cristo En Cristo Este es el Aroma Del amor De los unos A los otros Ese amor Ese amor Ese amor Que Dios A que Dios Nos llama Huele A misericordia Por eso Por eso Por eso Por eso el punto Clave De nuestro pasaje Yo creo Es lo siguiente Es lo siguiente Sed misericordiosos Sed misericordiosos Los unos Los unos Con los otros Como nuestro Padre celestial Ha sido misericordioso Con nosotros La misericordia Es el aroma Es el aroma Del amor Hermanos Y hermanas Describe Como Dios Nos trata Y como Nos debemos Tratar Unos A otros Así que El primer punto Vamos a mirar En el primer punto La misericordia Que Dios Tiene de nosotros Porque Esta misericordia Es lo que nos da La capacidad Para ser Misericordiosos Unos Con los otros Así que El primer punto Dios tiene misericordia De nosotros Mira el versículo 36 De nuevo Sed misericordiosos Así como Vuestro Padre Es misericordioso Es misericordioso Para con nosotros Si somos creyentes Dios Reveló Su misericordia Hacia nosotros En la cruz La cruz Define Como Dios Se relacionó Con nosotros Cuando éramos Sus enemigos Cuando éramos Rebeldes Impíos Impíos Y mal Agradecidos Como pueden ver En la cruz Dios No nos Trató Según lo merecían Nuestros pecados Y quiero decir algo En este momento Si usted no conoce Al evangelio No conoce A Cristo Escuchen bien Porque van a escuchar Las buenas Las buenas Nuevas Como Dios Nos trata En Cristo La cruz Define Como Dios Se relacionó Con nosotros Cuando éramos Sus enemigos Cuando éramos Rebeldes Impíos Y mal Agradecidos Y como pueden ver En la cruz Dios No nos Trató Según Lo merecían Nuestros pecados Él no nos Dio la ira Y el juicio Que nuestra Rebelión Meritaba Se los dio A Cristo Nuestro Sustituto En la cruz Dios Nos dio Lo que no Merecíamos Lo que en realidad Cristo Merecía Que es La bondad De Dios El favor De Dios La compasión De Dios En la cruz Dios Perdonó Nuestros pecados Y demostró Su misericordia Para con nosotros En la cruz Él juzgó Nuestros pecados No en nosotros Pero en Cristo En Cristo La misericordia No es gratis Es muy cara Costó la vida De Cristo El Hijo De Dios Pero si es gratis Para nosotros Porque jamás Pudiéramos Nosotros Merecerla Pero costó La vida De Cristo Sin la cruz La misericordia No tiene contexto Porque es en la cruz Que nos damos cuenta Exactamente Cuanto Le costó A Dios El darnos Misericordia Y quiero decirles algo Nos va a costar A nosotros Algo A dar misericordia A otros Vamos a ver aquí En el resto Del pasaje Pero no va Nunca Jamás Ni una fracción De lo que costó A Dios Si te va a costar Algo Pero nada En comparación Lo que le costó A Dios A darte A ti Misericordia La cruz Le da A la misericordia Peso Y significado Por causa De que Dios Tuvo misericordia De nosotros En la cruz Todos debemos Que tener Misericordia De los unos De los otros Cada día Mira Tuvimos una Deuda Para con Dios Billones De los dólares Billones Más allá Que cualquier Persona Pudiera pagar Y esa Deuda Fue pagada Por Cristo En la cruz Es la misericordia De Dios Así que ya no Tenemos deuda Para con Dios Pero hermanos Si tenemos Una deuda Es una deuda De amor Para con otros La deuda De amor Como dice Romanos 13 8 a 11 No debáis A nadie Nada Si no Si no Si no Al amaros Unos a otros Porque El que ama A su prójimo Ha cumplido La ley La misma ley Que Cristo Está predicando En Lucas 6 La rey Del reino De Dios Versículo 9 De Romanos 13 Porque esto No cometerás Adulterio No matarás No hurtarás No codiciarás Y cualquier otro Mandamiento En estas palabras Se resume Tú quieres un resumen De la ley moral De Dios Del carácter De Dios Quien Dios es Te lo voy a dar Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Amás a tu prójimo Como a ti mismo Ahí se cumple La ley El amor No hace mal Al prójimo Versículo 10 De Romanos 13 Por tanto El amor Es el cumplimiento De la ley Es el cumplimiento De la ley Quiero citar Dave Harvey La cruz Es la suprema Ilustración De la misericordia De Dios Recuérdate La misericordia Es el aroma Del amor La cruz Es la suprema Ilustración De la misericordia De Dios La cruz Hace La cruz Hace La misericordia Realidad Porque define Lo que está Esta Significa Que Dios No nos trató Según merecían Nuestros pecados Así que Hermanos Y hermanas Que no tratamos A otros Según Lo que merecen Sus pecados La misericordia Nos es dada Para que podamos Compartirla Segundo punto Seamos Misericordiosos Los unos Con los otros Primer punto Dios ha sido Misericordioso Para con nosotros Segundo punto Por esa razón Esa nueva vida Que tenemos En Cristo Debemos de ser Misericordiosos Los unos Con los otros Mira otra vez Al versículo 36 Sed Misericordiosos Imperativo Un mandamiento Así como Vuestro Padre Es misericordioso Citando de nuevo A Corey Smidgen La manera La manera en que Nos relacionamos Con los demás En sus momentos De debilidad Y pecado Revela Si de verdad Entendemos El evangelio Es una cosa Es una cosa Entenderlo Aquí Ser teólogo Puedes escribir Todo en el griego Hebreo Yo te puedo Dar todos Los argumentos De Jonathan Edwards De cualquier teólogo Yo te puedo Discutir Y todo eso Tu sabes Cuando yo Tu entiendes El evangelio Cuando tu puedes Ser misericordioso Y bondadoso A los ingratos Y perversos Es una prueba Bien fuerte Bien fuerte No quiero decir Que no es importante Conocer todo eso Y lee Jonathan Edwards Y sabe tu Biblia Y griego Por favor Hágalo Pero la prueba Viene Como se dice En inglés Where the rubber Meets the road Donde Donde caminamos Donde vemos Si es realidad Si tu lo Lo entiendes Es en ese momento Lo que hizo Cristo Lo que Cristo hizo Por nosotros En la cruz El evangelio Es lo que tenemos Que entender Y aplicar Mira hermanos Es fácil Amar a los demás Cuando hacen Lo que les decimos Que hagan Y nos sirven Es muy fácil Pero Que sucede Cuando no hacen Lo que les pedimos Cuando nos prueban Cuando pecan En contra de nosotros Cuando no son Dignos de confianza Esa Es la verdadera Prueba Y muchas veces Esa prueba Viene Viene En lo siguiente Viene cuando Otras personas No cumplen Con compromisos Que tenían Con nosotros Cuando se tardan En llegar A un evento Que es muy importante Para nosotros Cuando no Responden A nuestras llamadas O correos electrónicos O se tardan En hacerlo O no cumplen Con su parte De las labores En el hogar En la iglesia O en el trabajo O cometen El mismo error Por tercera O cuarta Vez Ya O Dicen una cosa Pero hacen otra Maneras muy prácticas Vienen las pruebas En cada día Son cosas Grandes Normalmente Pero en cosas Pequeñas En la vida Y a medida Que vamos Entendiendo La misericordia De Dios Entendiendo Entendiendo En la cabeza En el corazón Entendiendo Y poniendo Nuestra fe En la misericordia De Dios Hacia nosotros En esa medida Podemos extenderla Hacia los demás Y en el proceso Estamos ministrándole A los demás Si tenemos El aroma De la misericordia Este Transportará A nuestros hermanos Y hermanas Hacia la cruz Recuérdate El primer punto Como fue la misericordia Derramada Sobre nosotros En la cruz Entonces Si yo la entiendo Si la Si la La identidad Mía Está en Cristo Y lo que Él hizo en la cruz Y yo lo entiendo Entonces Lo puedo Derramar Sobre otros Y como La misericordia Me lleva a mí A la cruz Cuando yo Tengo ese Aroma De la misericordia De mi vida Eso 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 Transportará A nuestros hermanos Y hermanas Hacia la cruz De la misma manera Que ese aroma Particular Nos transportó A nosotros A la cruz La misericordia Justamente Recibida Transporta A otros Hacia la cruz Tal vez Algunos Serán Transportados Ahí Por primera vez Tienen 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 Nuestras Vidas El aroma De la misericordia Pregunta Pregunta Pregúntale A usted A sí mismo Tiene Mi vida Ese aroma De la misericordia Huele Mi vida De Dios Y esta aroma Puede Puede ser apreciado Por otras personas ¿A qué huele Su vida Hermano Hermana Huele A Dios Estaba leyendo Un artículo Hace como Dos semanas En el Periódico De Miami En español El Nuevo Herald Y el título Del artículo Es ¿A qué Huele Miami ¿A qué huele Miami? Y ahora citando El artículo ¿A qué huele Miami? Café cubano Y curry Harina Arena Y mar Lechón Y salmón Ahumado Todo eso Por supuesto Más para los Profesionales De los perfumes De visita Miami Beach Para una conferencia De marketing De aromas El olor Del sud De la florida Viene en botella Y el jueves Lo rociaron Por todas Partes René Morgenthaler Un maestro Perfumista Suizo Radicado En Nueva Jersey Quien Creó Polo Extreme De Ralph Loren Sheer Obsession De Calvin Klein And Passion For Men De Elizabeth Taylor También creó Entre comillas El aroma De Miami Una fragancia Distintiva Que se propone Capturar La esencia De este lugar Entonces ¿Qué hay en la botella? Solo La nariz Lo sabe El aroma De Miami Es excitante Tiene Esa Sensualidad Es el sol El espíritu De Miami En realidad El aroma De Miami Huele Ligeramente A cítricos Y a polvo Para bebés A ninguno De los que Lo probaron Le desagradó En absoluto Ahora que Miami Tiene un aroma Oficial Las personas Que promueven La región Pueden lanzarlo La oficina De convenciones Y visitantes Del Gran Miami Lo hizo El miércoles Por la noche El creador Dijo Que había Hablado Con varios Miamiens Antes de Dar Los toques Finales Al perfume Para que Le asegurarán Su autenticidad Dice Morgenthaler Cuando los visitantes Lo huelen Eso los va a llevar Enseguida De regreso A Miami Es fresco Es limpio Me recuerda Cuando vivía En South Beach Una sensación Diferente Dijo la organizadora De la conferencia Scent World 2011 Afuera En la calle A los Transuentes Que Oblisquieron El aroma Distintivo De Miami Les gustó Lo que Olieron Entre comillas Es un aroma Muy frutal Huele a palmas Aire Salobre Una atmósfera Tropical De playa Dijo Danny Summer De 48 años A Luis Castillo Seguro que Un cubano A Luis Castillo De Miami Le parece Que falta Algo Huele a naranjas Muy cítrico Pero no se Parece Tanto A Miami Dijo Castillo De 28 años Le falta El café Cubano El café Cubano Es 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 una Fragancia Vital Para saber Lo que Lo que Huele Miami Y la bondad La bondad Es la Fragancia Vital Para saber Lo que Huele La misericordia El amor El aroma Del amor Si huele A Dios Si queremos Saber Que Que es Lo más Importante Vamos a ir Al fondo Casi De este Aroma De Dios Este aroma De amor Que es misericordia La fragancia Más importante No se puede Dejar Que esta Fragancia Sea En este Perfume Es La bondad Es la bondad Mira versículo 37 Tercer punto La fragancia De la misericordia Es bondad La fragancia Más vital De la misericordia Es bondad Tercer punto Mira Lucas 6 35 Que para mi Es como un resumen De versículos 27 a 34 Antes bien Amar A vuestros enemigos Ok Y hacer bien Y no prestar Y prestar No esperando Nada a cambio Y vuestra Recompensa Será grande Y seréis Hijos Del altísimo Y ahora el punto Clave Porque Él es Bondadoso Para con los Ingratos Y perversos Ahora estamos Caminando Ahí mismo En la calle Ahora tenemos Toda esa Teología Toda esa Es una cosa Grande Yo amo A Dios Y el aroma Del amor Es misericordia Gracias Padre Cantamos A ti Ay tu has sido Tan misericordioso Para conmigo Que aroma Más lindo Pero Le falta algo ¿Qué le falta? Bondad Oh señor ¿Y qué quiere decir Bondad? Quiere decir Que Yo te llamo A ti Sé bondadoso A los ingratos Y perversos ¿Ah? ¿Qué? No, 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 no Ellos merecen El juicio De Dios Y tú Merecías El juicio De Dios Mira Ser bondadoso Es difícil Cuando Dios nos llama A ser bondadoso A los ingratos Y perversos Pero Tiene 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 Algo prometido Ser bondadoso Viene Viene con una recompensa Más grande De la satisfacción Inmediata A ser bondadoso Alguien que Que te da las gracias Ay gracias Siempre buscamos eso Pero hay algo Más allá de eso De lo que los hombres Nos puede dar Ser bondadoso Hacía a los ingratos Y perversos Tiene Tiene una recompensa Tan grande Y esa recompensa Es Dios Dios Somos hijos Y hijas De Dios Cuando 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 recibimos Su misericordia Y su bondad Entonces Podemos Dar esa bondad A los ingratos Y perversos Tenemos que Mirar más allá A este punto Porque debemos De preguntarnos Si el perfume El amor Y el aroma Del amor Es misericordia Y la fragancia Más importante De la misericordia Como el perfume De Miami Es el café Cuano Pero aquí En este sentido Es bondad Tenemos que entonces Pensar Como se hace bondad Que son los químicos Que se pone Para bondad Que son Las cosas Que hacen Que ese café Cuano Tiene solo Tan lindo Para nosotros Si a usted Le gusta café Vamos a mirar Que es la bondad Y para hacer eso Tenemos ahora Que regresar Al versículo 27 Si ustedes Quieren saber Que es la bondad Si ustedes Quieren cumplir Con el mandamiento De ser misericordioso Como el Padre Ha sido misericordioso Para contigo Y si la fragancia Más importante De la misericordia Es la bondad Ahora versículos 27 A 34 Nos van a describir En medios Muy detallados En un punto Muy muy práctico Que es la bondad Vamos a ver Versículo 27 Pero vosotros Los que oís Os digo Amar a vuestros enemigos Haced bien A los que Os aborrecen Bendecir A los que Os maldicen Orar Por los que Os vituperan ¿Es práctico Suficiente Para ti? Mira Según Lucas 6 27 A 28 La bondad Hacia los ingratos Y los perversos No solamente No solamente Resulta Hacia los ingratos Pero quiero mover Así Especialmente Cuando manejo Aquí en Santo Domingo Nos reímos De eso Pero Es un medio De santificación ¿No? No 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 es chiste Por favor Escúchame bien La santificación Viene en los detalles De tu vida No pierdes Lo que Dios Está haciendo No son las cosas Grandes Si también Puede ser las cosas Grandes Pero la mayoría De nosotros No tenemos Cosas grandes Algunos de ustedes Sin Y Han sido Han Han recibido El pecado De ingratos Y perversos Y es muy Muy malo Muy serio Y deben de hablar Con los pastores Ok Pero para la mayoría De nosotros Es Es tan Es una cosa Tan normal Como Esa persona Que se tiene Se tiene que poner Enfrente de mí En la luz Cuando ya hay Cuatro carros Y ahora hay Veinticuatro carros Ese taxista Que A él no le importa Esa persona Que se pone En la línea Enfrente de mí En ese momento Hermanos Es el momento Clave Donde Dios Quiere madurarte Donde tu vida Tiene un olor Que es De lavanda Ay que lindo Eso no huele De Dios ¿Me entiende? Mira El amor De Dios La bondad Que él nos llama A tener Para con los ingratos Y perverso Es activamente Hacer bien Aquellos que nos odian Yo no quiero hacer eso En mí mismo Pero Tengo una nueva vida En mí De Cristo Bendice Aquellos que nos Maldicen Yo no quiero Bendecir a ellos Pero tengo Tengo una nueva Criatura Quiero Quiero ser Una imagen De Dios En este mundo Y ora Por aquellos Que nos tratan Mal Bueno Vamos a mirar A la bondad En versículos 29 a 30 ¿Qué más? Al que te hierra En la mejilla Preséntale también A la otra Al que te quita La capa No le niegues Tampoco a la túnica A todo el que Te pida Dale Y al que te quite Lo que es tuyo No se lo reclames ¿Qué quiere decir eso? En esos versículos Vemos que la bondad Se niega A vengarse De aquellos Que pecan En contra nuestra Mira Golpear a la mejilla Es una Bofetada física Pero Representa algo En vez de tomar Venganza O huir De la situación Cuando alguien Cuando alguien Que está pecando En contra de nosotros En ese momento La bondad Permanece firme Y ofrece A la otra mejilla En amistad No físicamente No, no, no Pensamos en la costumbre Del medio oriente Y también la costumbre hispana De besar a la mejilla En señal de amistad Lo que esto habla Lo que esto quiere decir Es que vamos a Confrontar a nuestros enemigos Pero en amor Teniendo su interés Haciéndolo con misericordia Haciéndolo con bondad Con paciencia Dejando el juicio De ellos A Dios Ahora Déjenme decir algo Muy importante Si alguien Ha pecado Contra usted De una manera Muy, muy Violenta O algo Muy, muy Malo La bondad También puede Llamar a las autoridades Por supuesto A los pastores Pero yo lo llamo No con un corazón Lleno de odio Pero un corazón De misericordia Y bondad Y muchas veces La cosa más misericordiosa Y bondadosa Para alguien así Es llamar a las autoridades Que viene Entonces el juicio De Dios Porque Dios Dio el juicio A sus autoridades Al gobierno No a mí Pero para la mayoría De nosotros No hablamos de eso No hablamos de eso No, no, no Para la mayoría De nosotros Enseñar O señal Bondad Habla De las cosas Pequeñas En nuestras vidas Mira Mira versículos 32 A 34 Ahí vemos Y es muy importante Este punto Ahí vemos Que la bondad Tiene que tener La motivación Correcta Y no es Para ganar Sino para dar Libremente De lo que Dios Nos ha dado Libremente Mira Los pecadores Viven para sí mismo Y cualquier bondad Entre comillas Que ofrezcan Siempre tiene Un motivo Egoísta Yo lo puedo Hacer así Si yo llego A un lugar Y quiero algo De alguien Muchas veces Yo puedo ser Tan bondadoso Ay Oye Que bueno Como estás Muy paciente Pero el momento Que ellos No me dan Lo que yo quiero Me puedo Convertir En como Un demonio What Y que revela Eso Que el motivo Mío Era egoísta Nosotros Estamos Llamados A vivir Para Dios Y para Ejercitar La bondad De Dios La cual Es claramente Vista En la cruz Donde Dios Dio a su hijo Por nosotros Pecadores Ingratos Y malvados No para Lo que yo Puedo ganar Pero para Demonstrar Lo que Cristo Ha ganado Por mí En la cruz No para Manipular A alguien Pero para Predicar Con mis acciones El evangelio Porque mira Si la misericordia Es la aroma Del amor El amor Hermanos El amor Fue definido En las escrituras En 1 Juan 4 10 Donde dice En esto Consiste el amor No en que Nosotros Hayamos amado A Dios Sino En que Él nos amó Y a nosotros A nosotros Y envió Él dio Versículos 32 A 34 Eso habla Que cuando Tú trata A alguien No lo trata Para ganar Algo Para ti Mismo No presta A alguien Que tú sabes Que te va A dar Y más Interés No sirve A alguien Porque tú sabes Que ellos Te van a servir A ti No, no, no Lo haces Como Dios Lo hizo A nosotros Él no ganó Nada Éramos ingratos Perversos Humanos ¿Qué podemos Nosotros Dar a Dios? Él lo hizo Por su amor Y envió A su hijo Como propiciación Por nuestros Pecados Mira ¿Cómo se ve Esto? ¿Cómo se ve Esto? Como yo dije Para la mayoría De nosotros Son en cosas Muy pequeñas Pecados Que son Pecados O muchas veces Solamente debilidades Pero pequeñas Cosas que nos Iritan Cosas que Tú sabes Que a mí Yo no creo Que se debe Hacer eso Así Lo que dice La bondad Es que no Tenemos que Mantener A alguien Como rehén De su pecado Porque Dios No nos mantuvo Como rehenes De nuestros Pecados Sino Que los puso Sobre Cristo Y nos dio A nosotros La justicia De Cristo La bondad De Dios Nos llevó A arrepentimiento Eso es lo que dice Romanos 2 4 Mira hermanos No estás Agradecido De que Dios Te mostró Bondad Antes de que Tú le mostrarás Arrepentimiento De hecho Tú nunca Te habrías Movido En la dirección De Dios Si Él En su bondad No se hubiera Movido Hacia ti Primero Por eso Versículos 27 a 34 Habla de un amor Que su aroma Es misericordia Y la misericordia Tiene la fragancia De bondad Y bondad ¿Qué es bondad? Es mover Hacia el ingrato Y el perverso Antes que Él Se mueva Hacia mí Porque es lo que Dios hizo En mi vida ¿Te moverías Hacia una persona Con la cual Tienes un conflicto Hoy? ¿O hacia la cual Tienes ira? Hacia esa persona Que en tu mente Es ingrata Y falta De bondad ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si tu bondad Hacia los que son Ingratos Y perversos Sea lo que los lleve Al arrepentimiento Sabemos que el Señor Es soberano en esto Pero Él nos usa A nosotros No nada más Que hablar del Evangelio Pero reflejarlo Vivirlo Me encanta Lo que dice Dave Harvey La misericordia Dice Mi amor No es condicional A que tú cambies En tu área De debilidad O tu pecado Yo me voy a mover Hacia ti Antes que tú Te cambies Puede que sea Que tú eres Incapaz A moverte En mi dirección Pero te voy a amar Te voy a amar Hermanos La misericordia Es un tren Que va Remolcando La compasión ¿Tienes compasión De los demás? ¿Tienes compasión De los demás? Es una pregunta La misericordia Triunfa Sobre el juicio Amigos Podemos mostrar Misericordia A los demás Porque Dios Nos ha mostrado Misericordia Nosotros somos Los ingratos Y perversos Quienes conocemos Su misericordia Así que tenemos Que demostrársela A los demás Como la cara El aroma Del amor Mira El amor Huele de Dios Porque Dios Es amor Y el amor Y el aroma Del amor Es la misericordia Y la fragancia Más importante De la misericordia Es la bondad Que agrada A Dios Primeramente Ese olor Y a otros También Pero el Edor Del odio Lo opuesto Al amor Es la falta De misericordia Y bondad La amargura Y la impaciencia Con los demás Y es Es un edor En la presencia De Dios Y de otros Cuando yo entro A mi casa Normalmente Lo que yo Vuelo Es lavanda Es lindo Es bueno Pero en vez En cuando Mi vecino Tiene gatos ¿Me entiende? Y al entrar A mi casa Ahí tenemos Flores Muy lindas A veces El gato Se equivoca Y hace Lo que no debe Hacer ahí Y es un olor Malo ¿Y tú sabes Lo que yo hago Con eso? Inmediatamente Yo vengo Saco Eso que me hace Tan mal olor Y lo boto En la basura Cuando vengo En la nevera Y algo está malo Yo no Cierro la puerta Y me voy No, no Yo busco Lo que Mira Esto ya Se tiene que votar Y en la misma manera Hermanos No debemos Nosotros Acostumbrarnos A las cosas En nuestras vidas Las actitudes Las ofensivas Nuestra soberbia Ser auto justificados Juzgar a otros No debemos Acostumbrarnos De ese olor Tan malo Debemos De clamar Al Señor Que Él nos ayuda A identificarlo Y votarlo A veces En nuestras vidas Nos acostumbramos A esa cosa Porque no tenemos Tiempo No queremos Luchar con eso Y otros Lo vuelan Y dicen Oye ¿Qué pasa? El Señor Nos quiere librar El Señor Nos quiere dar Su misericordia De nuevo Su bondad Para que entonces Nosotros podemos Dárselo a otros Y es posible En la cruz La misericordia De Cristo Hacía a nosotros En la cruz Su sacrificio Por nuestros pecados Hace que esta misericordia Sea para nosotros Y nos da El poder Para tener misericordia Los unos De los otros De los otros Fuimos llamados para vivir en su palabra Fuimos llamados para vivir